...de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama. Más que leo a la dueña de su vida, más que lucho a la muñeca, el porcelana. La verdad es que me da una emoción, se me acelera hasta el corazón, es tan extraña la situación, porque después no sé ni quién soy, vivo en el limbo.